Like si fuisteis tan gilipollas de haceros el Rashford de 87 cuando hoy mismo ha salido el de 88 XD Ahora si, empecemos con el vídeo Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy tenemos la review de un nuevo jugador que ha salido hoy en los SBCs Pero antes de nada ha salido un nuevo equipo de los FUTFANTASYS Tanto héroes como cartas en plan Hazzar, Rubén Díaz y tal Pero que estas cartas os pondré un link en Twitter en la descripción aparte del precio del SBC Donde podréis ver todo el equipo completo Aparte también lo podéis ver en el menú de carga del juego, del Ultimate Team Pero antes de empezar con la review aparte Nos tenemos que meter en objetivo si vais a ver la nueva carta free to play Que se puede conseguir en Itos, que se trata de ni más ni menos que Juan Foy Que bueno, es una carta bastante interesante Se puede farmear de una manera bastante sencilla con jugadores de la liga Así que si queréis completar una carta folder como se debería decir Aprovechar y terminaros este Juan Foy Así que nada, vamos a empezar con la review del jugador Que se trata de ni más ni menos que de El que estáis viendo en la miniatura del vídeo Marcel Savitzer La verdad, muy buena pinta este Savitzer Me gusta porque es un jugador que En anteriores FIFA creo que sacaba cartas bastante tochas Y sacar cartas en la Bundesliga entonces cuando estaba Era de los mejores así del centro del campo Porque la mayoría eran lentos así que este Savitzer era como lo más despuntante Y por fin ha sacado una carta, en este caso Food Fantasy Creo que el jugador Si no me equivoco está lesionando Si no me equivoco Estoy mirando de todas maneras Si estaba lesionado Actualmente pone que Está lesionado No veo así nada de De que haya jugado porque Está mirando la última lesión Y pone algo de tobillo Pero No está actualizado Entonces la carta 4 y 4 4 skins, 4 piernas malas Me gusta 1.78 no es muy alto 4 centímetros más bajo que MAPE Por si queréis ponerle un punto de ejemplo para El tema de la típica grúa como Gullit y tal Se gira bien Eso está claro porque mide menos de 1,80 Se le puede poner de MCD y de MCO Es decir, se le puede poner en bastantes partes del campo Así que por tema de posicionamiento no hay muchos problemas Luego Estadísticas bastante completas Agilidad bastante interesante Buen equilibrio Me gusta que tenga un pase bastante tocho Porque en jugadores últimamente Falta un poquito de pase Perdón Falta un poquito de pase Entonces Está bien que ya empiecen a meter cartas Así que un buen pase Y aparte Información adicional en los rasgos de futbolista Primero con los rasgos De cristal Tiros lejanos y quedas de juego Y tiro con exterior Que significa que se le puede meter unos buenos charlos Me gusta Vale chicos Os lo explico bien porque Me lo he estado mirando un poco Pero muy mal, muy mal El jugador no está lesionado Está comprobándolo Y está activo Pensando yo que estaba con lesión Pero no El tío está jugando El jugador se aparece en 3 de los 6 próximos partidos Más un punto Se subiría todo en 89 Bueno Si consigue 2 goles o asistencias En los 6 próximos partidos Otro punto Se pondría en 90 En total Se pondría en 92 de media 84 de ritmo 86 de ritmo 89 de tiro 92 de pase 92 de regate 82 de defensa Y 88 de físico Se convertiría en una pedazo de bestia Este sabéis ser Para muy tener en cuenta Teniendo en cuenta Que los partidos de liga En este caso Del Manchester United Serían El Brighton El Newcastle El Newcastle sería el único que dice Es cuidado El Brentford El Everton El Nottingham Forest El Chelsea Y el último sería Contra el Tottenham Todo esto para que el cabrón Suba de media A tope A 92 Como máximo Y como más fácil Lo tiene a 90 Pero si sube a 91 Cuidado que la carta Se puede poner como un bicharraco Ya con 90 es un bicho Ahora mismo es muy buena carta Pero con 90 Este tío Posiblemente sería De los mejores MCs de la Premier Sin ninguna duda Entonces Para el En plan Ya para haceros la plantilla Habría que mirar Que piden Entonces Piden Un 82 Y un United Te dan este sobre de mierda 84 y Premier Te dan este sobrecito De mierda También Medio 85 Más un IF Te dan esta mierda Medio 86 Y te dan esta mierda No es muy caro El problema Que quedan 6 días Piden muchísimas plantillas Pero oye Poco a poco Podéis haceros Este jugador Sin ningún tipo De problema Si habéis farmeado Bastantes medias Aparte con el Food Champions Y si tenéis monedas Y si tenéis algún jugador Fowler Algún Future Star Que queráis utilizar Esta carta Para hacer No es tan difícil De hecho Este SBC Está muy bien De precio Ahora si Si queréis haceros la plantilla Queréis tener el jugador ¿Cómo podríamos darle química En vuestro equipo? Os voy a dar alternativas Ok Teniendo en cuenta Las posiciones El club La liga Y el país Os voy a dar Unas alternativas Muy interesantes Para poder meterlo En vuestros plantillas Tendremos el caso De Alaba Uno de los mejores centrales De la liga Actualmente En este momento de juego En Road to the Final De puta madre Luego tendremos este Trimmel Que por cierto Hablando de Alaba Y Trimmel Estamos mirando Alternativas Austriacas Y no hay casi nada Entonces Estos son los mejores Que hay Actualmente Luego tendremos Juegos del Manchester United Como Casemiro Bruno Fernández O Sancho Que quiere decir Lo podéis meter En Premier League Un Full Premier Si perfectamente No habría ningún tipo De problema En meterle ahí En un Full Premier Ahí Y daría bastante química Pero a la hora De la verdad Si queréis darle química Por tema nacionalidad Está bastante complicado Teniendo en cuenta Que no hay alternativas Muy tochas La única sería Alaba A mi punto de vista Que sería competitivo Y yo he estado mirando Si a lo mejor El Trimmel Un poco Pero Nada No veo así Alternativas muy potentes A Savitser En nacionalidad En tema equipo Ya es otra cosa Porque aparte de Casemiro Bruno Tendríamos a Rashford Por ahí por medio Tendríamos alternativas Brutales En jugadores Así que Si queréis meter A Savitser En vuestras plantillas Full Premier Recomendación Full Premier Y si queréis meterlo Con un híbrido Liga Santander Si tenéis a Alaba Si no Solo Full Premier Recomendación Full Premier Entonces Conclusión ¿Merece la pena Hacerse a este Savitser? Mi respuesta Es un sí Rotundo ¿Por qué? Me parece una carta Muy interesante Me recuerda un poco Al cross Que metieron hace unos Hace un tiempecillo Y tal Esta carta Posiblemente Vaya a mejorar Y vaya a mejorar Bastante Entonces Se puede poner En estadísticas Muy burras Y tener una carta Muy completa Que te pueda hacer Funciones Muy superlativas Con tan poca Con tan poco precio Porque por cartas De este estilo Te pueden pedir Salvajadas Me parece un buen Bullet Gang La verdad Las cosas como son Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta review De este jugador Podéis dejar un buen Me gusta Comentar que os ha parecido Y suscribiros para más Ahora sí Hasta el próximo vídeo Adiós gente ¡Suscríbete!